¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. No, no me... Claro. Perdón, perdón. Bueno, vosotros me escucháis igual seguro, pero... Para el streaming, claro. Os voy a presentar a Fernando Fraga, algunos ya lo conocéis muy bien. Fernando Fraga es profesor de la Escuela de Arquitectura y, bueno, es la segunda vez que recibimos este curso a un profesor de la Escuela de Arquitectura. Me parece una maravilla. Espero que siga este eneso, ¿no? Para nosotros, a nosotros nos encanta, espero que a vosotros también. Nada más deciros que nos va a hablar de la captación de la imagen en Caravallo. Es, creo, un tema interesante, un tema controvertido también, pero no es una ocurrencia. Es el fruto de un trabajo muy serio, muy profundo, de una tesis doctoral. Entonces, bueno, nada más escucharlo y darte la bienvenida y agradecerte que estés aquí y esperar que vuelvas. Claro. Bueno, para la presentación se puede apagar las luces, porque yo creo que es interesante ver bien las imágenes de la pantalla. Bueno, y ya me ha presentado, soy Fernando Fraga, de la Universidad de La Coruña, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Y, antes de nada, bueno, le quiero dar las gracias a María y a Laura por la invitación. Y espero que... Le estaba diciendo yo ahora, aquí en este coloquio, antes de la charla, que si alguien diera esta charla, yo vendría. Porque realmente a mí el tema de Caravaggio me apasiona, me gusta el tema de la pintura y pienso que tiene muchas cosas interesantes y voy a intentar que lo sea también para todos ustedes. Bien, en principio voy a organizarme, haciendo un resumen rápido de lo que fue la tesis doctoral, intentando centrarme más en la segunda parte, que es la más interesante, que es cómo Caravaggio pudo haber realizado los cuadros que realizó y cómo los pintores anteriores al año 1600, por poner una cifra, resolvían y pintaban qué instrumentos, qué métodos, cómo lo hacían. Bien, entonces, por empezar por algún lado, el tema de la tesis doctoral tenía un objetivo, muchos objetivos al principio, quería hacer una tesis gigantesca y mi director, que está aquí presente, de una manera acertada me dijo que lo acotara, lo fui acotando y al final se ciñó al desarrollo de un método compatible y también complementario a los existentes que nos pudieran decir cuándo un pintor había echado mano de algún tipo de instrumento, sea óptico o no, para la resolución de sus pinturas. Bien, también se ciñó, al principio quería estudiar a muchos pintores y al final lo ciñía al pintor Caravaggio, primero por un tema personal, yo creo que es mi pintor preferido en todos los aspectos, a lo mejor junto con Velázquez, y quedó Caravaggio y la captación a la imagen. Bien, el hecho de que existieran trabajos anteriores y publicaciones, algunas muy famosas, con respecto a este tema, por ejemplo, Svetlana Alpers o Lawrence Wright o Martin Kemp, gente muy famosa a nivel mundial, y después David Hockney con el éxito que tuvo con el conocimiento secreto, en colaboración con Charles Falcó, y ya más recientemente la gente que siguió por ahí, como Roberta Lapucci o gente así. Sí, lejos de convertirse en un impedimento para el desarrollo de la tesis que yo iba a hacer, o la investigación que yo iba a hacer, fueron realmente un estímulo, porque en ellos, siempre que los leía, yo encontraba que quedaban sin resolver interrogantes suficientes para dejar sitio a una nueva investigación desde un punto de vista distinto. En este caso, el mío propio, que sería el punto de vista de un arquitecto, también pintor, y conocedor de los programas de diseño asistido por ordenador. Bien, entonces, al ser una tesis relacionada con la pintura, lo que enseguida hubo que hacer fue visitar y conocer los cuadros en persona, cosa interesantísima que recomiendo a cualquiera, siempre es una excusa buena para visitar una ciudad, acercarse a ver un caravaggio, y la observación de cientos de pinturas, además de la comparación de evidencias y la deducción de conclusiones, fue la manera de trabajar. Todo ello junto con una experimentación en primera persona en el mundo de la pintura y en el mundo del dibujo. Bien, pronto, enseguida, cuando empecé con esto, me di cuenta que mucho de lo que sabemos de algunos cuadros es simplemente, incluso la atribución que se hace de un cuadro a un pintor, como por ejemplo, algunos de la derecha, atribuido a veces a Caravaggio, realmente depende de una intuición o de una corazonada de un experto o de un especialista. Esto para mí supone echarle una gran sombra encima a esas conclusiones, sobre todo debido a los importantes intereses que tiene el mundo del arte y sobre todo los museos. Bien, es importante para todo lo que va a venir a continuación saber que tenemos a nuestra disposición unos ensayos o unos instrumentos no destructivos para analizar las pinturas de cualquier tipo, de cualquier pintor. En principio, nos proporcionan interesantes datos acerca del proceso de cómo fueron hechas esas pinturas. Los más conocidos, los más importantes, son la reflectorografía infrarroja, los rayos X, la luz ultravioleta o la luz rasante. Pero estos se combinan y se complementan con otros que son destructivos, que serían las estratigrafías, que son análisis químicos y del material que fue empleado por los autores. Bien, estas últimas, estas estratigrafías, son precisamente las que le permiten a la profesora, a Roberta Lapucci, que tuvo bastante repercusión sobre el año 2013-2014, asegurar que Caravaggio, debajo del pigmento blanco, utilizaba productos como el mercurio, los sulfuros o el bario, y hacía una especie de capa fluorescente con la pintura de una manera a modo de alquimista. Yo no voy a entrar en estas últimas investigaciones. Realmente me cuesta creer que Caravaggio fuera más que un pintor, un alquimista, que hacía estas cosas tan extrañas, aunque si realmente lo acaba demostrando, pues será todavía más interesante la pintura de Caravaggio. Tampoco me voy a meter en esta noticia sensacionalista que salió hace unos años, que era que habían aparecido cientos de dibujos de Caravaggio, se supone que mientras Caravaggio estaba trabajando en el taller de Peterzano. Bueno, yo también tengo mis dudas y no quiero entrar en esto, pero sí decirlo, porque una de las cosas que vamos a estar repitiendo a lo largo de la conferencia es que no existe ningún dibujo de la mano de Caravaggio. Entonces, que de repente aparezcan cientos de, cuando él era joven y estaba aprendiendo, bueno, habrá que verlo, muchas veces se basan en ciertos parecidos de las cabezas o de las figuras con cuadros que posteriormente hizo Caravaggio, y yo no sé si eso es una razón suficiente, porque en aquel taller de Peterzano había multitud de aprendices y cada uno de ellos hacía cientos y cientos de figuras a lo largo del año, de manera que siempre habrá alguna que se pueda corresponder, pues en postura, en posición, en cierto parecido con alguna de las figuras de los cuadros de Caravaggio después. Bien, la tesis y la investigación se separaba en dos partes y cada una en dos apartados, empezando por un recorrido histórico inevitable, yo creo, en cuanto a la representación de la realidad en la historia del arte mundial y las técnicas e instrumentos en las que se apoyó su avance. Y después, la segunda parte de la tesis será el método de investigación original y propuesto, aplicable a las obras de arte y ver qué pasa con estos métodos aplicados a la pintura de Caravaggio. Si me lo permiten, yo lo que voy a hacer es pasar muy rápido por toda la primera parte, seguramente conocida por todos, y centrarme un poquito más en la segunda parte de la investigación. Con respecto a la representación de la realidad, el ansia del ser humano por representar la realidad de una manera verosímil es algo que viene desde el principio de los tiempos. Todos conocemos las imágenes de las cuevas de Lascaux en Francia o de Altamira en España. Pero es muy interesante, perdón, es muy interesante esta cita del profesor Ernst Gombrich en el libro La imagen y el ojo, que dice algo así como que esta imitación de la realidad debe ser un asunto muy complejo y verdaderamente esquivo, pues como si no fueron necesarias tantas generaciones de artistas de talento para dominar sus resortes. Esto es una verdad como un templo. La representación de la realidad a lo largo de toda la historia del arte tardaron en conseguirla de una manera totalmente adecuada muchos siglos. En el siglo XIII aparece la figura de Giotto di Bondone, que es un cuadro de él, Isaac, bendiciendo a Jacob, y vemos la calidad que tiene, el dibujo que tiene, y si oímos a Vasari en sus vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, pero también a Zennini o a Boccaccio, hablan de él describiendo a Giotto como dotado de un talento casi sobrenatural, capaz de representar en sus cuadros imágenes que confundían por surrealismo tanto a personas como a animales. Habría que ver qué decían estos autores cuando poco más de un siglo después aparece Van Eyck y reproduce al hombre del turbante de esta manera. Hombre, que aparezca este salto cualitativo en la imagen y en la representación puede, yo lo encuentro tres explicaciones. Una de ellas sería simplemente por generación espontánea. De repente, en Europa del Norte aparecen pintores que son, a nivel de talento y de capacidad, mejores que toda la historia anterior de la humanidad. Ciertamente no creo en esta explicación, pero sería una de las explicaciones. Por casualidad, de repente, todos aprendieron a dibujar mejor y pintan de una manera excelente. También podría ser, la segunda explicación, los avances teórico-prácticos, entre ellos el desarrollo de la perspectiva. Pero si estamos hablando de retratos o de figuras, la perspectiva no tiene tanto interés. La perspectiva soluciona otras cosas, pero no soluciona nada cuando estamos dibujando un retrato. Y por último, podría ser la aplicación de conocimientos científicos no compartidos. Y aquí sí que es interesante pensar que precisamente fueron los Van Eyck los que desarrollaron definitivamente la técnica de la pintura al óleo y la tuvieron en secreto siempre que, hasta que pudieron. Y el otro conocimiento podría ser precisamente la utilización de la cámara oscura. Bien, si tuviéramos que definir la imagen de este cuadro del hombre del turbante de Van Eyck, yo creo que la palabra sería ciertamente fotográfica. Bueno, con respecto a las técnicas e instrumentos, debido a la dificultad a la que se refería Gombrich con respecto a la imitación de la realidad y todo el dominio de sus resortes para conseguirlo, el hombre siempre intentó, el artista siempre intentó facilitar la tarea y simplificarla. La primera manera que se me ocurre de alguien que tiene que hacer un cuadro y tiene que copiar la realidad es simplemente hacerlo con el talento que él tiene y ser realmente bueno. El talento, un trazador, un soporte y la capacidad del propio artista. Con esto es suficiente y, por supuesto, esto tiene que venir acompañado de una práctica constante. Pero aquí nuestros alumnos universitarios del siglo XXI nos demuestran, y no dejan de demostrarnos que esta es una tarea ardua y compleja y que no es tan sencilla. Por ello, enseguida aparece, después del dibujo natural ejecutado sin ayudas ni apoyos mecánicos, aparece la posibilidad en la historia de la representación, de la realidad, de calcar el contorno de la sombra proyectada en una pared. Esto es el origen de esta actividad. La actividad es recogida ya por Plinio el Viejo en el siglo I después de Cristo y nos cuenta la leyenda que da origen a la pintura y a la escultura conjuntamente, la historia de la hija de Butades, el alfarero, que al separarse de su amor que se va a la guerra, le calca el perfil en una pared para tener un recuerdo. Bueno, la leyenda ha inspirado a multitud de artistas a lo largo de la historia y tenemos que decir que como ayuda a la pintura es ciertamente anecdótico. Resuelve unos contornos determinados, pero en lo demás el artista tiene que representar con su capacidad y volveríamos a estar en el primer caso. Un tema distinto es la utilización de la cuadrícula. No solo la cuadrícula, sino posteriormente el velo, el vidrio y todos los instrumentos basados en la ventana de Alberti. La cuadrícula se ha usado desde la antigüedad tanto para copiar como para desplazar, como para escalar cualquier dibujo y muchas veces relacionado con nuestro campo de la arquitectura. Y a mí siempre me gustó la idea, por eso el grabado de Goya, la idea de que la utilización de la cuadrícula responde a la necesidad del hombre de controlar el caos. La cuadrícula le proporciona seguridad al hombre y el hombre la utilizó como arma contra sus propios miedos. Ya en Egipto, en el siglo XIII a.C., los egipcios tenían un canon de proporciones basado en las cuadrículas. En esta crátera del siglo XIII a.C. vemos cómo los maestros enseñaban a los aprendizos por medio de la cuadrícula. En el siglo XVI, Durero hace un resumen en sus conocidas silografías de todas las posibilidades de los métodos basados en la ventana de Alberti. Tenemos aquí cómo utiliza la cuadrícula, en primer caso, el segundo sería el cristal o el velo, a continuación el instrumento de Késar y, por último, el único queso original de Durero, que sería el pórtico. No podemos dejar de hablar tampoco de los cartones. Los cartones eran un método de trabajo imprescindible para el desarrollo de la pintura al fresco, no tanto para la pintura al óleo y el lienzo, pero eran no sólo necesarios para el dibujo, sino que era donde se hacían las correcciones y todas las modificaciones hasta llegar al dibujo definitivo. Una vez teníamos el diseño pretendido, lo que se hacía era calcar los bordes por presión o, si no, picar sus contornos y trasladar el dibujo a la pared, al lienzo o a la tabla. Quiero que vean con cuidado este cartón picado de Andrea de Berroquio, que fue el maestro de Leonardo, porque es muy ilustrativo de lo que valía y para qué valía un cartón a un pintor. El pintor que tiene que reproducir el ángel en la obra de Berroquio, lo único que necesita es el contorno del ángel. Por eso el picado sigue el contorno de toda la cara, los ojos, la nariz, la boca, las líneas bases de todo el dibujo y eso es suficiente para que un pintor con cierto oficio sea capaz de después plasmarlo en una pared, plasmarlo en un lienzo y resolver el cuadro. Esto es interesante precisamente para entender qué pasa después, pues sí, en el caso de Caravaggio, podemos demostrar que utilizaba la cámara oscura. Bien, los cartones eran reutilizables y muchas veces los maestros los cedían a sus discípulos. Por último, llegamos a la cámara oscura. En la cámara oscura, muchas veces de jóvenes ahora los profesores de bachiller les hacen a los jóvenes que hagan una cámara oscura en una caja de zapatos. Bueno, no se trataba de esto de lo que estábamos hablando. En realidad la cámara oscura sería de una habitación entera. Podríamos hacer una cámara oscura sin ningún problema en esta sala, simplemente tapando todas las entradas de luz, dejando con un plástico negro en esa ventana y con un pitillo hacer un pequeño agujero. La imagen de todo lo que estuviera afuera entraría, invadería este espacio y lo veríamos. De una manera impactante en pleno siglo XXI. No, cuando lo hacemos en la Escuela de Arquitectura con nuestros alumnos, aún ahora que son totalmente digitales, cansados de ver móviles y tablets, se sorprenden al ver la cámara oscura en su propia habitación o en la propia clase. Bien, la cámara oscura es un fenómeno natural conocido desde la antigüedad. Los primeros datos los tenemos de Motsu en el siglo V a.C., pero después Aristóteles en el siglo IV a.C., autores chinos en el siglo IX, Al-Kindi en el siglo IX también, y hasta llegar a Alacén y Bain Alaitán en el siglo X. Es un fenómeno que es fácilmente observable en una casa antigua, en una casa o en una choza o en una tienda. Lo único que necesitamos, la única condición es que el interior de la cámara esté totalmente a oscuras y que en el exterior haya suficiente luz, claridad, y que entre ambos haya un pequeño agujero. Bueno, la importancia del agujero, no me voy a extender ahora en estas cosas, al que le interesen determinadas partes de esta exposición, le invito a que vea la tesis doctoral que está colgada en el RUC, en el repositorio de la Universidad de La Coruña, y se puede descargar para leerla. Pero, teniendo el agujero, la proyección es inmediata y la proyección se realiza de manera invertida y también especular. Bien, sin duda, aún está por hacer el trabajo definitivo acerca de la cámara oscura. Y uno de los problemas que detallo en la tesis es que habrá que esperar a que la traducción de los textos de los árabes, de Alacén y de Alquindi, sea correcta y sea definitiva. Y, mientras tanto, nos quedamos con que una imagen vale más que mil palabras. Esta es una cámara oscura hecha en casa, en mi casa, simplemente cerrando todas las ventanas, dejando una de las puertas con un plástico industrial negro y haciéndole un pequeño agujero con un pitillo. La imagen, de repente, invade todo. La falta de definición es precisamente por lo difícil de capturar esa imagen con una cámara de fotos después. Pero la imagen es, no digo perfecta para poder calcarla, pero sí que es una imagen impactante y que llama la atención. A mediados del siglo XVI, a algunos autores como Gerolamo Cardano y Daniele Barbaro, y más tarde Giovanni Batista de la Porta, se disputan el mérito de haber sido los primeros en colocar una lente biconvexa en el orificio de la cámara. Esto lo cambia todo y realmente el resultado es espectacular. Espectacular es poco. Es una cosa. Piensen que no es solo una fotografía lo que estamos viendo, sino que la persona a la que estamos viendo, si se mueve, la vemos moverse. Si pasa un pájaro, vemos el pájaro. Y estamos diciendo que sorprende en el siglo XXI. Pues, ¿cómo sería la sorpresa de la gente en pleno siglo XV, XIV o XVI? Bien, llegamos a la segunda parte del trabajo, que es donde se propone la utilización de varios elementos, yo creo que de una manera original, para comprobar la utilización de la óptica por parte de los pintores. La primera de las posibilidades es la utilización del trazado de la elipse. El punto de partida es el comentario de John Ruskin acerca de la dificultad de trazar un círculo y la constatación de que cualquiera puede ver el error dibujado en un círculo. Si tenemos un círculo y no está bien resuelto, todos somos capaces de apreciarlo. La experiencia me ha demostrado que la elipse es incluso más difícil de dibujar que un círculo. ¿Por qué? Porque precisamente la elipse es como se ve el círculo en perspectiva. Entonces, con un poco de práctica, también cualquiera es capaz de ver los errores en el trazado de las elipses. A lo largo de toda la historia del arte, la representación con errores de las elipses en los cuadros, en los frescos y en los mosaicos es una constante. He chequeado, yo creo que miles de elipses en museos, en libros, en internet y es una constante universal. En todas las civilizaciones, en todas las técnicas, nos encontramos con que la resolución de las elipses nunca es correcta, nunca es perfecta. La explicación de esto la podemos entender si sabemos que incluso en el siglo XVI el mismísimo Alberto Durero, en su estudio sobre las cónicas, incapaz de comprender que el corte de un cono por un plano inclinado daba como resultado una elipse perfecta, manipuló su representación, como vemos en la imagen, achatando la base en lo que él denominó curva en forma de huevo. Más recientemente, un autor tan prestigioso como Lorenz Wright, en su tratado de perspectiva, comete el error de decir y asegurar que un círculo visto en perspectiva nunca es una elipse. Este error fue hecho notar por numerosos autores posteriores. Por ejemplo, el catedrático recientemente fallecido de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, Luis Villanueva, pero también por el catedrático de nuestro departamento, José Antonio Franco Taguara. Para el presente estudio he chequeado 28 pintores, la totalidad de las elipses de los 28 pintores. Esto es posible a día de hoy gracias a las galerías virtuales, a los bancos de imágenes, a los proyectos Internet Archives o al proyecto Google Art. Es fácil conseguir todos los cuadros, checar las elipses y ver si están bien o no están bien, desde Giotto hasta Rubens. Para esta charla seleccioné en un principio a cinco, al final lo voy a dejar en cuatro, vamos a dejar que se caiga Giotto, y hablaremos de Campin como representante de los pintores del norte de Europa, de Leonardo, Miguel Ángel y Rafael como los tres grandes genios del Renacimiento reconocidos a nivel universal. Gombrich nos dice y nos recuerda una cosa interesante antes de empezar con este estudio. Y es que hay dos cosas que debemos tener en cuenta siempre que creamos encontrar una falta de corrección en un cuadro. La primera sería si el artista tuvo sus motivos para alterar la apariencia de lo que vio. Y, segundo, que nunca debemos condenar una obra de arte por estar incorrectamente dibujada, a menos que estemos completamente seguros de que el que está equivocado es el pintor y no nosotros. Bien, en esta obra de Robert Campin, La Virgen y el niño frente a la chimenea, vemos una bandeja al fondo que podemos estar seguros que la quiso dibujar redonda. ¿Por qué? Porque lo que no tendría ningún sentido es que fuera redonda la parte de delante y no la de atrás. De todas formas, las elipses que la representan están mal hechas, no son perfectas, tienen errores, pero lo que sí es interesante es que la parte de detrás siempre está mucho más deformada que la parte de delante. En esta obra de La Santísima Trinidad hay un montón de elipses que podemos chequear para ver su correcto trazado y nos damos cuenta que todas ellas tienen errores. Y si nos acercamos vemos que los errores que comete Campin son muy parecidos a los que cometen nuestros alumnos en el siglo XXI cuando dibujan elipses. Representan las elipses truncadas, acabadas en pico. En el famoso tríptico de Merode, de la Anunciación, encontramos un singular candelabro en el medio que si nos acercamos vemos que podemos apreciar cómo Campin achata la parte de atrás de una manera curiosa y este achatamiento, esta deformación de la parte de atrás la veremos una y otra vez a lo largo de la charla. Llegamos a Leonardo y elegimos un cuadro de Leonardo donde haya elipses bien definidas y bien dibujadas. El Madonna Benoist del año 80. Nos encontramos que las elipses de Laura de la Virgen y del Niño están dibujadas de una manera bien clara para poder analizarlas y vemos que ambas tienen el mismo problema que Campin. La parte de atrás de las elipses está totalmente deformada y achatada en muchos de los casos. Si vamos a Miguel Ángel y estoy haciendo un repaso muy rápido pero para que se vea más o menos como era la investigación. Miguel Ángel nos regala con cientos de dibujos de escudos y de elementos curvos redondos en principio pero el hecho de que su dibujo sea más expresivo y gestual y además casi todo sean frescos hace que sea incluso difícil saber si ciertamente ese escudo que estamos viendo era redondo o no lo era. Pero sí que podemos chequear este dibujo que también nos da unas indicaciones interesantes. El dibujo está totalmente acabado, está totalmente bien representado y bien delimitado a excepción de un espejo en el que la joven se está mirando que es un espejo redondo y precisamente en el espejo redondo queda sin dibujar y aparecen las dudas del pintor de cómo debería resolver esa elipse. Cosa que después resuelve y la hace más o menos en la Capilla Sistina. A diferencia de Leonardo y de Miguel Ángel, Rafael Sancio dedicó toda su vida a la pintura y siendo muy joven, demostró tener una habilidad y un conocimiento tremendo en el cuadro Los desposores de la Virgen. Cuando hace este cuadro, Rafael tiene 21 años. Si analizamos la arquitectura del fondo, vemos que las elipses que pasan por las esquinas del templo son casi, casi perfectas, con pequeños movimientos. Lo que quiere decir que Rafael dominaba perfectamente las reglas de la perspectiva y que era capaz de dibujar complejos cuerpos poligonales en perspectiva. Ahora bien, si vamos a sus cuadros donde lo que dibuja es a mano alzada las auras, por ejemplo, de la Virgen y el Niño, en este caso, y nos acercamos, vemos que tiene el mismo problema que tenía Camping o que tenía Leonardo. La parte de atrás de la elipse está totalmente achatada. Alguien puede pensar que esto es un caso aislado, pero le aseguro que es un caso totalmente generalizado en la pintura de Rafael. Todo lo que hemos dicho hasta ahora con respecto a las elipses queda resumido en este mazoquio dibujado por Leonardo. Es un ejercicio en el que seguro que Leonardo trataba de hacerlo lo mejor que él podía y hacer un estudio total de la forma. Pero, nuevamente, si analizamos la parte de atrás, vemos que las elipses están achatadas y que tiene problemas en el trazado de toda la elipse. Aquí voy a hacer un inciso y es necesario entender que el propósito de los artistas en sus pinturas no era necesariamente una precisión matemática y a muchos simplemente una aproximación les valía y era más que suficiente. Pero la pregunta que surge después de ver esto es que si ni siquiera Leonardo, ni Miguel Ángel, ni Rafael fueron capaces de dibujar elipses perfectas a mano alzada, ¿quién y cómo pudo superarles? Llegamos a nuestro invitado especial, el pintor Miguel Ángelo Merisi de Caravaggio, conocido como Caravaggio. La pintura de Caravaggio no deja indiferente a nadie. Aún ahora, en los museos de todo el mundo, son obras que siempre tiene gente delante admirándolas y analizándolas y viéndolas. Para mí son muchas de ellas auténticas maravillas. Pero un pintor contemporáneo de Caravaggio, por ejemplo, Federico Barocchi, para hacer un cuadro parecido a los que hacía Caravaggio, realizaba este proceso. Desde un dibujo, un boceto rápido, hasta el definitivo con la cuadrícula para trasladarlo al inicio, pasa por multitud de facetas donde está investigando con los modelos la postura idónea para el cuadro, donde mira la escala, la composición, los vacíos, la cantidad de figuras que va a poner, las miradas, lo estudia todo. Y cuando por fin tiene el dibujo definitivo, lo cuadrícula para pasarlo al lienzo. Y aún en el cambio pasan cosas y sigue retocando una y otra vez el trabajo. Este trabajo podía llevar meses desde que se empezaba y se preparaba el lienzo. Piensen que además tenía que preparar los lienzos, tenía que preparar las pinturas, tenía que tener el sitio de trabajo, tenía que hacer tantas cosas que era un oficio realmente complicado. Un cuadro de este estilo podía llevar meses, como estábamos diciendo, pero en el caso de Caravaggio hay un acuerdo, los expertos están de acuerdo, en que su proceso era un poco distinto. Vamos a mirarlo paso a paso y en principio hay acuerdo de que el proceso era más o menos así. Disponía una imprimación en el lienzo y encima de la imprimación hacía una disposición de zonas más claras sobre el fondo oscuro. En ellas indicaba las cuatro o cinco cosas que le interesaban en ese momento y a partir de ahí hacía un bosquejo en medias tintas. Este bosquejo lo hacía con la misma pintura y sería lo más parecido a un dibujo previo, a un boceto preparatorio que hacía Caravaggio en cualquier momento de todo el desarrollo del cuadro. A partir de aquí resuelve los drapeados, incorpora blanco de plomo y negro vegetal. La profesora Roberta Lapucci es aquí cuando dice que debajo de este blanco aparecen los materiales, la capa luminescente que permitiría hacer esas protofotografías. Yo creo que simplemente aparece el blanco plomo, el negro vegetal y a partir de ahí realza los pliegues con blanco puro, continúa, fusiona el fondo oscuro con las figuras, hace un modelado a base de muchas veladuras con mucho cuidado, incorpora los detalles, los colores y acaba el proceso del cuadro. Esto supondría la no existencia de un dibujo previo en los cuadros de Caravaggio, la no existencia de ningún tipo de dibujo preparatorio para hacer los cuadros que todos admiramos. Esto querría decir que Caravaggio era el dibujante perfecto, o sea, capaz de resolver escorzos de figura, gestos, caras, brazos, piernas, drapeados, telas, de una manera totalmente fotográfica sin más ayuda que el pincel y un modelo posando para él. Hay otras características, yo creo que esa es la más interesante, la más curiosa también, pero hay otras que podemos comentar. Por ejemplo, el fondo oscuro y la falta de referencias espaciales. El fondo oscuro, cuando escuchamos a historiadores del arte o a especialistas en Caravaggio y leyendo los libros interesantísimos que ellos han escrito, empiezan a aparecer temas simbólicos, temas de la exégesis bíblica y cosas por el estilo, intentando explicar que la oscuridad, la luz, yo creo que es todo un poquito más práctico. Lo que significaba el fondo oscuro era que había menos cosas que pintar. Y al haber menos cosas que pintar, Caravaggio se podía centrar en el motivo que le interesaba. Significaba también la transición de la figura y los interiores arquitectónicos que al final de los últimos cuadros de su carrera acabó dejando incluso la imprimación a la vista, cosa que le criticaron algunos pintores contemporáneos. Oculta cualquier elemento que proporcione datos sobre las estancias en las que se desarrolla la acción. Lo oculta de una manera curiosa, pero a día de hoy podemos aclarar los cuadros de Caravaggio y echarle un ojo a cómo era la resolución de la perspectiva de una cosa tan sencilla como es una pared con una ventana. Bueno, está claro que el conocimiento acerca de la perspectiva que tenía Caravaggio no era ni mucho menos el que tenía Rafael. Los errores son constantes, los errores son de bulto y el conocimiento de la perspectiva está claro que no era su fuerte. Incluso si nos acercamos a nivel espacial pasan problemas como el que podemos apreciar aquí donde el enterrador está llevando el cadáver y lo empotra en la pared que está detrás de la chica que le da el pecho al reo en las siete obras de misericordia. Bien, hay otra cosa que a mí, yo creo que fue la primera que me llamó la atención era la rapidez de ejecución de Caravaggio con la exactitud y la perfección que hacían los cuadros. Traigo varios ejemplos para comentar y uno sería precisamente el que estamos viendo que es el encargo que le hacen para San Luigi de Francesi en Roma para la capilla Contarelli exactamente es el tercer encargo que le hacen para esa capilla ya había hecho los dos laterales y esto es para el altar. Y se trata de San Mateo y el Ángel. Bien, se sabe que firma un contrato para hacerlo de tres meses y catorce días. Caravaggio se va a su estudio, se encierra y presenta el cuadro que ven a la izquierda. Está en blanco y negro porque lo único que nos queda de ese cuadro es una fotografía en blanco y negro que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. Parece ser que ese cuadro cumplió con los tres meses y catorce días y fue rechazado por falta de decoro. Los pies del santo apuntando al espectador, esa postura del ángel que tocaba la mano, parecía que San Mateo era analfabeto. El caso es que lo rechazan y Caravaggio vuelve a encerrarse en el estudio y resuelve el segundo de los cuadros que es el que está en la actualidad en la capilla Contarelli. Bien, acabó el segundo cuadro cumpliendo con el plazo de tres meses y catorce días. Esto es una rapidez inusual con esta calidad, con este dibujo perfecto, pensando cómo lo hacían todos los pintores contemporáneos a Caravaggio. Hay otros casos también llamativos, por ejemplo, el cuadro que acabamos de ver de las siete obras de Misericordia fue hecho en menos de siete semanas y contamos desde la composición, el tamaño, los colores, el encaje, el lienzo, la preparación del lienzo, las imprimaciones, los tanteos, todo en menos de siete semanas. Incluso un cuadro de los más grandes que hizo, el del entierro de Santa Lucía, que está en Siracusa, le llevó, está documentado, menos de un mes de trabajo. Bien, hay otras, bueno, casi que les voy a leer unas declaraciones de, primero de Velori, uno de los primeros biógrafos, acerca de este tema de la velocidad de ejecución de Caravaggio. Velori nos dice que, tras pintar durante algunas horas del día, está describiendo la actividad como pintor de Caravaggio, dice, tras pintar durante algunas horas del día, se dejaba ver por la ciudad con la espada al flanco y hacía profesión de armas, aparentando atender a cualquier cosa menos a la pintura. Van Mander, pintor holandés, que también escribió acerca de Caravaggio, contemporáneo de Caravaggio, nos dice que, más también junto al trigo está la cascarilla, porque él no se sujeta con constancia al estudio, sino que tras quince días de trabajo, se pasa un mes o dos fanfarroneando con la espada al flanco, yendo de un juego de pelota a otro, siempre dispuesto a entrar en riñas o alborotos. Esto es algo que sabemos, hay cientos de documentos, hay juicios, hay un montón de escritos e investigadores que han contado cómo la vida de Caravaggio no era un ejemplo de persona trabajadora, estable, metódica, sino todo lo contrario. Esto es algo más encima del tema de la rapidez de ejecución de esos cuadros, que hay que combinarlo para darse cuenta de la velocidad con que realmente hacían los cuadros. Bien, las incisiones es una característica técnica muy peculiar de Caravaggio. Yo creo que es una estrategia, ahora hay unas nuevas teorías acerca de las incisiones, que por qué las hacía yo, sigo creyendo que es simplemente una estrategia de Caravaggio para el posado de los modelos en las distintas sesiones de posado, para volver a colocar al modelo en la posición que él quería. Le están dando muchas vueltas y parece que hay algunas posibilidades de que lo usara para otras cosas, pero yo creo que realmente era para esto, el posado de los modelos. Las incisiones son apreciables con la luz rasante y la última característica que quería comentar es el tema del uso de modelos. El uso de modelos fue muy criticado por contemporáneos, Baglione, pintor contemporáneo, también uno de sus primeros biógrafos, le decía que era incapaz de dibujar nada que no estuviera representado por los modelos que tenía delante. Bueno, esto sería el supuesto académico, esto es lo que los historiadores y en principio la verdad oficial con respecto a Caravaggio. Se supone que Caravaggio pintaba escenificando lo que él quería pintar con modelos, modelos sacados de la calle, de gente normal y simplemente con su capacidad y con su talento hacía el cuadro en pocas jornadas de trabajo. Y además jornadas, días de pocas horas de estar trabajando porque después se iba realmente a beber, a tener follones y a complicarse la vida. Bien, no me voy a meter en la personalidad, el tema de la personalidad daría para otra tesis doctoral, pero seguramente yo estoy bastante de acuerdo con el trabajo del doctor Juan Antonio Vallejo Nájera en psicología de la creatividad, por si a alguno le interesa leer acerca de eso. Ahora vamos a ver quién era Caravaggio y cómo llega Caravaggio a desarrollar los cuadros que tanto nos impactan. Caravaggio, a diferencia de otros pintores, no destacó por ser un superdotado de joven ni un aprendiz talentoso, no queda constancia de todo esto. Se sabe que entró con 13 años a trabajar con Peter Zano, en el taller de Peter Zano, estuvo hasta los 18. El contrato que firmó su familia para trabajar con Peter Zano suponía que tenía que aprender la técnica del fresco, no la aprendió, se sabe que no la aprendió porque después cuando tuvo la oportunidad de ganar mucho dinero en un encargo de un fresco, no hizo un fresco sino que hizo una pintura al óleo y se fue a Roma cuando tenía 21 años. Bien, una vez llegado a Roma, él trabaja con una serie de pintores antes de llamar la atención del cardenal Francesco María del Monte. Esta imagen la he puesto simplemente para comparar a dos pintores, Rafael con 21 años y Caravaggio con 21 años. Esta es la primera obra que se atribuye a Caravaggio y en ella podemos apreciar los problemas de dibujo que tiene Caravaggio con 21 años. Así como Rafael es un pintor totalmente maduro y capaz, vemos como Caravaggio a la misma edad está buscando desesperadamente controlar ese dibujo donde en esa cara de ese niño pelando fruta nos encontramos la oreja mal colocada, los ojos desviados y una mueca extraña en la boca. Bien, llega a Roma y en 1594 contacta por primera vez con el cardenal Francesco María del Monte y se traslada a vivir con él y a trabajar con él en el Palacio Madama. En el último viaje que hice a Roma para ver, una de las cosas que quería ver era precisamente el Palacio Madama para ver si este grabado era realmente así, sobre todo las ventanas que dan al sótano y me cercioré de ver que eran realmente estas de aquí son las reales, las que siempre tuvo, que son ventanucos de un metro por un metro que son los que dan luz al sótano y que coincide con algunas representaciones de la luz que salen en los cuadros de Caravaggio. Esa es una imagen de Francesco María del Monte. Y llegados a este punto tenemos dos posibilidades, por resumirlo todo, de cómo es, cómo la gente dice o cómo los expertos y los historiadores dicen que Caravaggio pintaba sus cuadros. La primera posibilidad es el supuesto académico, es la verdad oficial. Caravaggio, como en esa imagen que vemos arriba, escenificaba todo el cuadro que iba a representar a la vez delante de, en su estudio, en su sótano, con la luz cenital y simplemente dibujaba con una precisión que parecería un trazador de los que usamos los arquitectos para no equivocarse en proporciones, ni en dibujos, ni en nada. Acabamos de ver que a los 21 años no era así y tenía problemas de dibujo. Se supone que, también por generación espontánea, de repente acabó siendo un dibujante perfecto. Lo que llama la atención de esto es que habría que explicar por qué, por ejemplo, en este cuadro que está escenificado, que es el entierro o el tránsito de la Virgen, por qué hace lo que hace. Y me voy a explicar. Poco antes del encargo de la muerte de la Virgen, del tránsito de la Virgen, le encargaron la Virgen de los Palafreneros, un cuadro que iba a ser puesto en la Basílica de San Pedro. Lo realizó, lo colgaron y a los dos días fue descolgado por falta de decoro, nuevamente. Esto es un fracaso para Caravaggio, un fracaso brutal. Él quería dejar sus cuadros que quedaran en la Basílica de San Pedro y se encuentra que se los quitan, se los bajan y no es posible mantenerlos allí. Y poco tiempo después le encargan el tránsito de la Virgen y va Caravaggio y utiliza como modelo a una prostituta conocida en Roma que se había ahogado. Cualquier pintor, a excepción de Caravaggio, lo que hubiera hecho era utilizarla, bueno, pues la utilizamos, pero le cambiamos ligeramente el rostro para que no la puedan reconocer. Él se estaba jugando su prestigio, estaba jugándose la fama, estaba jugándose el dinero y no fue capaz o no quiso hacerlo. Le puso la cara de la prostituta y tuvo un problema también con el cuadro del encierro de la Virgen. Bien, la segunda de las posibilidades, sería la que siguen, Rosela Baudret, hizo una interesante exposición hace muchos años, y después David Hockney con Charles Falcó y con todos los que vinieron a continuación. El proceso que ellos suponen y intentan explicar a los demás es que Caravaggio utilizaba una cámara oscura como la que vemos en esa imagen de ahí y lo que sigue acierta después de haberlo experimentado es la necesidad de que la lente sea ciertamente grande, de un diámetro entre 15 o 18 centímetros, quiero decir, muy grande, pero con muy pocos aumentos. Los aumentos no deberían superar la dioptría. Esto es interesante porque después esa proyección de esa lente, lo que consigue en una habitación parecida a esa son tamaños de proyección parecidos a los que tenía en sus cuadros Caravaggio. Bien, aquí quiero volver un poco a lo que vimos antes en los cartones. El problema es que mucha gente justifica que utilizaba la cámara oscura y entonces usaba después un espejo para rebotarla y poner de pie la imagen y después además yo creo que todo es más fácil. Caravaggio lo que necesitaba era ahorrar tiempo, ahorrar tiempo y lo que quería era hacer exactamente lo mismo que hacían los demás con un cartón, hacerlo él con la cámara oscura. Él tuvo la oportunidad precisamente en el Palacio Madama de conocer las proyecciones de cámara oscura que hacía Giovanni Batista de la Porta, de conocer los estudios de toda la gente que estaba investigando con esas cosas y yo estoy seguro que en esas sesiones donde veían la cámara oscura todo el mundo estaría comentando el espectáculo, qué maravilla lo que estamos viendo y él como pintor estaría pensando esto lo voy a usar yo. Ahora bien, usarlo como los cartones. Una de las cosas interesantes es que siendo pintor, que sabemos que pintaba cabezas antes de llegar a trabajar con Del Monte y que algunas de esas figuras llamaron atención del cardenal, lo que él necesitaba realmente era simplemente los contornos del dibujo y le daba igual que el dibujo proyectado estuviera cabeza abajo, simplemente lo calcaba. Ahora bien, aquí Hockney está en este documental, está haciendo como que lo calcaba con un carboncillo, no, él no lo calcaba con carboncillo, no quedó rastros del carboncillo, él lo calcaba directamente con la pintura, con una pintura diluida encima de la imprimación del lienzo. Después le daba la vuelta y con los modelos hacía lo que sí que sabía hacer, que era ser caravallo, tener esa calidad en los acabados, esas veladuras y hacer un caravallo sabiendo que el dibujo estaba perfecto. El ahorro de tiempo era brutal y no le suponía ser un alquimista ni tener un laboratorio de cosas, le suponía tener una lente guardada en el bolsillo, la podía llevar a donde fuera, se sabe en uno de los inventarios que se realiza cuando tiene un problema por culpa de la rotura de un techo precisamente donde iba a trabajar, se sabe que le encuentran ocho piezas de cristal, así está dicho, la profesora Roberta Lapucci dice que eran ocho lentes y seguramente fueran, también le encuentran el espejo convexo que después usaba para algunas de sus obras. Bien, en este punto voy a introducir otra de las novedades que en la investigación se me ocurrió y intenté utilizar. Era el modelado de un cráneo en 3D en un programa de modelado de sólidos siguiendo las estipulaciones del atlas de anatomía humana del profesor Johannes Sobota que se estudia en todo el mundo. Bueno, yo necesitaba un cráneo de lo más común posible de, en principio, de un varón, después necesitaba también el de una mujer, necesité también el de un niño, tuve que hacer adaptaciones pero el caso es que con estos cráneos lo que me interesaba era colocar el cráneo como estamos acostumbrados a ver en las radiografías y siguiendo todos los estudios acerca del reconocimiento facial y un poco la experiencia de pintar y de dibujar, saber dónde colocar las órbitas del secráneo, las fosas nasales y algunos puntos para saber si correspondía exactamente con la pintura o si estaba bien o si estaba mal dibujada la pintura que estábamos analizando. Es verdad que antes de utilizar los cráneos yo intenté buscar un software que con una sola imagen, con una sola fotografía, esto de una persona, una fotografía, fuera capaz de hacer un 3D y realmente hay algunos que lo consiguen. Por ejemplo, el Face Gen Modeler y también el Facial Studio son dos programas que tienen tantas posibilidades que te vuelven loco que si lo haces con mucha paciencia eres capaz de encajar perfectamente sobre una imagen en 2D o un elemento 3D que se parece realmente. Pero, en ese momento cuando estaba con esto contacté con el profesor Volker Blanz y Thomas Beter. Estos dos profesores son de la Universidad de Siergen en la Facultad de Ciencias y Tecnología. Ellos estaban desarrollando un software para trabajar sobre una fotografía en 2D, una sola fotografía. El ejemplo que tienen ahí es de Tom Hanks y lo que hacía era a través de un algoritmo de miles y miles de imágenes de personas iban pasando una y otra buscando la nariz que mejor se asemejaba a la de Tom Hanks, los ojos y todo, hasta que encontraba una especie de puzzle de cientos de trozos de imagen que convertían a Tom Hanks en un elemento en un modelado 3D. Esto para mí era súper interesante porque podríamos aplicarlo a una pintura y ver si realmente los ojos estaban bien colocados, si había errores de la concepción del rostro, si había errores que la oreja no está en su sitio o cosas por el estilo. Bueno, la mala suerte fue que estando en plena tesis después de escribirme con el profesor Volker llegó el momento del jarro de agua fría y me dice que van a dejar de trabajar con ese algoritmo que problemas por todos lados, problemas de presupuesto y que lo siente mucho pero que no va a seguir con eso. Bueno, después se me ocurrió incluso utilizar las máscaras de Snapchat que usan nuestros hijos que simplemente con una imagen te reconoce y se coloca, pero no fue muy operativo y tuve que volver al principio que es a utilizar alguna aplicación donde ya no solo tenga el hombre, la mujer y los niños sino que tengo el hombre, la mujer e incluso las razas caucásicas, asiático o lo que sea. Esto es interesante porque hay aplicaciones para iPads que son de medicina totalmente que bueno, hay que comprarlas pero que permiten el movimiento el acercarse o alejarse a la calavera y colocarla en el espacio como queramos incluso permite abrir la boca cerrar la boca que sea hombre que sea mujer que sea niño eso es importantísimo porque es muy práctico podemos trabajar y para eso les voy a poner un ejemplo. Esto es el entierro de Cristo el de la izquierda es el cuadro de Caravaggio y el de la derecha es una copia que hace Rubens Rubens era un admirador de la pintura de Caravaggio yo estoy seguro que Rubens era un admirador porque veía que Caravaggio dibujaba y hacía cosas que a él o le costaba muchísimo o que era incapaz entonces después de Muerto Caravaggio hace esta copia en realidad es una copia más pequeña hace creo que todavía está la exposición en Madrid de los bocetos de Rubens que es una maravilla esto no sería un boceto de Rubens pero es parecido es un cuadro más pequeño que el original de Caravaggio pero vale para la comparativa que yo quería mostrarles a ustedes si cogemos el dibujo del Cristo uno de los errores más comunes en los pintores es cuando pintan escorzos de figuras el escorzo de la figura no fue conseguido hasta muy tarde Manteña tiene algunos con desproporciones pero también sería para hacer otra tesis es muy interesante pero si nos fijamos en este escorzo de una cabeza girada y medio caída del Cristo en Caravaggio podemos acercarnos y vamos a aclararlo un poquito para que se vea mejor y podemos a través del conocimiento del reconocimiento facial y de las radiografías podemos colocar la calavera haciendo que encaje perfectamente con la imagen que tenemos debajo está claro que encaja las órbitas de los ojos están en su sitio las fosas nasales también incluso el pabellón auditivo está todo correcto si queremos hacer lo mismo con este dibujo de Rubens nos encontramos que todo está deformado bien una parte de la tesis para que le interese va por ahí chequeé todas las pinturas bueno todas no las que son autógrafas y las que yo creo que son realmente de Caravaggio unas 74 yo creo que autógrafos tiene unos 60 y entre las atribuciones llega casi a 100 yo creo que hice 74 pinturas pero están trabajadas para ver si las las calaveras los cráneos estaban hechos de manera correcta y después de conocer al al cardenal del monte en el palacio madama y hasta que está huyendo y y ocurre que sepa un poquito la vida de Caravaggio la agresión final yo creo que en todo ese periodo la coincidencia de los cráneos con las imágenes es tremendamente impactante y lo que me lleva a una de las cosas que más me llamó la atención que era Caravaggio siempre dibuja los cráneos de todas sus figuras a un tamaño parecido al tamaño natural un poco más grandes y un poco más pequeños pero nunca hace como otros pintores cualquiera Goya Rubens Tiziano cualquiera tiene cantidad de figuras con las cabezas muy pequeñas pues a este tamaño a tamaño más grande en Caravaggio eso no ocurre nueve de cada diez cráneos nueve de cada diez cabezas de los cuadros de Caravaggio tienen un tamaño parecido al real muy parecido al real esto es muy curioso y más curioso es si analizamos el único cuadro donde se salta su regla que es en el año 1595 cuando ya conoce al Cardenal del Monte pero donde todavía no tiene su método definitivo de trabajo y todavía planteaba fondos con paisaje en este cuadro de San Francisco en éxtasis se le ocurre resolver los pastores del fondo que casi no se ven en el original pero que podemos aclarar informáticamente y ampliarlo y lo que vemos es todo parecido a cualquier cosa menos a un Caravaggio esto es ciertamente chocante para acabar con la con la conferencia y no alargarme demasiado he seleccionado tres cuadros de la mejor época de Caravaggio cuando está trabajando en el Palacio Madama cuando es joven 26, 27, 28 años y cuando tiene estabilidad en su vida tiene dinero y puede trabajar a gusto los cuadros seleccionados tienen distintos tamaños pero en todos ellos encontramos elipses interesantes para analizar quiero que vean un poquito la manera de buscar indicios para llegar a conclusiones a través del estudio de las elipses el primer cuadro es el precioso Baco de los Utichi donde nos encontramos una jarra de vino y la copa que tiene el Baco en la mano si analizamos primero la jarra nos encontramos que las elipses que tanto le costaban a Leonardo a Miguel Ángel a Rafael y a todos aunque sean pequeñas él las hace perfectas como si fuera un plotter como si fuera un trazador no solo hace esa elipse sino que hace todas las elipses con una corrección total aunque no sean coplanarias a él no le importa lo que es muy curioso es que el eje de la botella no sea perpendicular al al elipse de la base eso es curiosísimo porque y aquí si que sería interesante podemos seguir viendo la elipse de la boca también es una elipse que está correctamente trazada pero entre los dos hay una pequeña deformación y aquí quiero hacerles notar algo y es el ojo humano el ojo humano proyecta sobre dos superficies esféricas que son nuestras retinas además de proyectar en las retinas interviene el cerebro y además de intervenir el cerebro tenemos el sentido del equilibrio que hace que las verticales siempre sepamos dónde están verticales y cómo son de verticales el hecho de que una elipse de la base no sea perpendicular al eje que está dibujando es una es un dato es un indicio muy claro de una proyección ¿por qué? el que tenga conocimientos de geometría descriptiva sabrá que precisamente la geometría descriptiva es como resuelve estas cosas no es el eje vertical no es perpendicular a la base a la elipse y ese desplazamiento es precisamente por la proyección en un plano recto y no en unas esferas como son nuestros ojos como son las retinas una vez dicho esto lo que es curiosísimo bueno tan curioso como que el líquido está tan girado que muchos historiadores para justificarlo dicen que la explicación de que esté tan girado el líquido es que el vaco acaba de dejar la jarra en el suelo y el líquido todavía se está moviendo podemos explicar casi todo pero lo que sí que es muy curioso es que las tres elipses las tres no son coplanarias cuando cualquier persona cualquier pintor tendría cuidado con esto la vertical y las elipses totalmente coplanarias y paralelas un pintor tan meticuloso y tan cuidadoso como Caravaggio al que muchos dicen que esas pinceladas que se medio ven ahí no sé si lo ven bien en la proyección yo aquí en la pantalla lo veo dicen que es el retrato el autorretrato que él se hizo del reflejo en la jarra no se le hubiera pasado que el vidrio de la jarra deformaría la visión que tenemos de los de los drapeados de las telas de atrás en cuanto a la copa que tiene el Baco esto sería la envidia de cualquier pintor Leonardo Miguel Ángel Rafael o cualquiera las elipses son perfectas no las deforma no las achata es perfecta la de la base y es perfecta la de la copa pero curiosamente el eje de la copa está desplazado y curiosamente otra vez las dos no son coplanarias la explicación de esto todo el mundo puede pensar y no claro es que el modelo se está moviendo es que bueno el pintor cuando pinta es cuando actúa y realmente el hecho de no poner las coplanarias sugiere un desconocimiento como vimos antes de la perspectiva y el estar calcando algo que simplemente lo quiere ver bien y no controla es imposible aunque hagamos un 3D que funcione si lo suproponemos la parte de arriba y queda bien la de abajo no y si ponemos la de abajo la de arriba no queda bien bueno en el cuadro segundo de Marta y María Magdalena tenemos un espejo que se sabe que era propiedad de Caravaggio un espejo convexo salía en el inventario del que hablábamos antes en este espejo era un tema que ya había hecho por ejemplo Baldun y Tiziano con anterioridad y fijaros en los problemas que tiene de resolución de las elipses tanto Tiziano como Baldun si llegamos a Caravaggio nos encontramos que Caravaggio es capaz de hacer una y otra vez elipses perfectas que no son coplanarias una tras otra es incluso capaz de resolver la curvatura de la esfera del espejo convexo pero curiosamente si nos acercamos a la parte alta del cuadro vemos aparte de ver el ventanuco del sótano del palacio Madama que mide uno por uno más o menos y que está representado en el reflejo del espejo vemos una cosa curiosísima y es que en la penumbra en la penumbra en la zona que la proyección no alcanza porque si alguna vez lo hacen en una cámara oscura verán que no es tan fácil se calca muy bien lo que tiene mucha luz pero no también lo que no tiene tanta luz justo en la zona de penumbra que él está acostumbrado a tapar los problemas con telas y con astutos astutas soluciones se encuentra que en este rincón de aquí no puede ver lo que está calcando y comete un error brutal porque no es aproximado es de muchos centímetros llama también la atención que la deformidad de la modelo fílide que la utilizó en varias ocasiones la deformidad de un dedo en vez de corregirla como haría cualquier pintor de decir bueno pues este dedo lo pongo bien lo mantiene y lo deja deformado hasta el final esto lo veremos a continuación en otro cuadro porque alguien puede decir bueno hombre es que en este cuadro quiso hacer un guiño o quiso simbolizar algo bueno vamos a ver que esto no es ciertamente así y por último tenemos el cuadro de Santa Catalina que es uno de mis favoritos que lo podemos ver en el Tizen de Madrid aquí tenemos una serie de elipses interesantes empezando por la rueda del martirio se sabe Caravaggio se documentaba muy bien se sabe que la Santa fue martirizada con una rueda de clavos ahí tenemos los clavos en la rueda tenemos la rueda y vamos a ver qué pasa con las elipses si nos acercamos un poco la parte de arriba coincide perfectamente con las elipses en azul la parte de abajo coincide perfectamente con las elipses en rojo con una variación de una de ellas curiosísima que también daría para un artículo y en el medio coloca una tela de tal manera que no tenga que verse el problema de encajar las dos las azules con las rojas entre que la rueda está destruida por un rayo según dice la leyenda un rayo mandado por Dios para salvar a la santa y que tapa todo lo que puede con esta tela nos encontramos que no tenemos el problema de hacer coincidir las elipses ahora bien lo que sí que es muy curioso es que si realmente estamos haciendo algo simbólico estamos trabajando con la figura de la santa y nos dicen y sabemos y estudiamos que la rueda del martirio fue destrozada por un rayo mandado por Dios cualquier pintor hubiera hecho esa rueda destrozada carbonizada o destruida de alguna manera pero desde luego no la viera aserrado como lo hace el caravaggio y como lo presenta caravaggio en este cuadro ¿por qué la hace aserrado? porque en el estudio él la tenía aserrada y o no quiere o no puede cambiarlo y lo reproduce tal como lo tiene es muy curioso ver como tampoco le importa dejar el cojín sobre el que la modelo reposa estamos estamos representando una santa no estamos representando pero a él estas cosas no le importaban ni lo dejaba a la vista y volvemos a ver el dedo deformado de Santa Catalina que vuelve a ser la modelo fílide que cualquier pintor hubiera cambiado un poco para que no se viera la deformidad del dedo anular bien con todo esto tenemos aquí dos citas y yo creo que el trabajo el modelo de trabajo propuesto quizás no nos proporciona fecha pruebas fehacientes de la utilización de la cámara oscura y tampoco de las lentes pero lo que sí que nos facilita son indicios y esto es como en los abogados un indicio no quiere decir nada pero la suma de indicios puede llegar a ser prueba entonces tenemos una serie de indicios lo suficientemente numerosos importantes como para llegar a ciertas evidencias el caso de Caravaggio nos permite concluir que nos encontramos ante una obra impactante y fotográfica pero no está exenta de errores lo más curioso es que precisamente los errores detectados son los que se producirían y coinciden con los que se producirían con la proyección de imágenes por medio de la óptica estas dos citas que ven ahí la primera es las palabras de Caravaggio en un juicio cuando le preguntan que es para él un buen pintor en uno de los numerosos juicios en los que tuvo que responder al juez y él dice que para él un pintor valentuomo es el que sabe pintar bien e imitar bien las cosas naturales Velori uno de sus biógrafos nos dice que tal obediencia profesaba al modelo que no reconocía como suya ni una sola pincelada sino que según él todas eran de la naturaleza y yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan si alguien se queda con la duda después de estos comentarios acerca de la capacidad de Caravaggio y dice bueno hombre pues a lo mejor es que era tan bueno que era capaz de hacer elipses como quien hace no sé un cuadrado yo le diría que entonces habría que explicar por qué cuando no puede calcar la elipse por ejemplo una elipse que no existe pero que él pone que es el aura de Santa Catalina comete los mismos errores exactamente que el resto de los pintores bueno aquí acaba la charla quedo a su disposición si alguno quiere hacer alguna pregunta algo que haya quedado por ahí no sé si fue muy largo ¿alguno quiere preguntar algo? no habrá quedado tan claro todo bueno espero no haber sido pesado ni rollo es una horita más o menos de charla yo les agradezco muchísimo que hayan venido a todos pensé que íbamos a estar aquí cuatro amigos o sea que muy bien muchas gracias a todos y hasta otra ocasión gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos